¡Suscríbete al canal! Tiene un mensaje. ¿Un mensaje? ¿Quién nos ha podido enviar un mensaje? Alguien que ha visto la luz y se ha querido que éramos Agustín. ¿Está diciendo que el fray no utilizaba esta bolita para ponerse en contacto con alguien? ¡Ay, qué joder! Se me ha retorciado con una bala ostrada, amo. Nos vemos en dos días en el Pozo del Infierno. A las seis. ¿En el Pozo del Infierno? Bueno, pues yo ya no te molesto más. Me voy. ¿Catalina? Yo... Ya sé que eres una mujer casada. Sí, Bri. No déjame hablar, porque lo que me tienes que decir ya lo sé. Eres una mujer casada. Y además, no estás casada con cualquiera. Tu marido Floro, mi mejor amigo. Pero yo... Mira... Ya sé que no está bien y... Entiendo que tú no sientas lo mismo por mí. Pero yo... Te quiero. Lo siento. Yo... Ya sé que no puede ser, pero... Yo también te quiero. ¿Cómo? ¡Lo siento. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya pasó, tranquila. Para que sea varón y esté sano. ¿Eso no es una mujer? A ver. ¡Juan! La hemos encontrado en el lago. ¡Alonso! Margarita, llévatelo. ¿Para que sea? Está muy débil. Está muy débil. Parece que respira, Cipri. Aún es pronto para saber si va a vivir. Habrá que esperar unas horas para ver cómo reacciona. Dios mío, cuánta sangre. Juan, ¿qué le han hecho? Acaba de dar a Lufo. ¿Se ha alumbrado? ¿Dónde está el niño? No tengo ni idea de lo que le ha ocurrido a Inés, ni de dónde ha estado durante todo este tiempo, pero te aseguro una cosa. Ninguna madre abandona a su hijo. Al menos no en circunstancias normales. En eso lleva usted razón. Que solo de pensar que ese crío andará por ahí solo, se me pone un nudo en la boca al estómago. Que... Vamos por Dios. Agárrese bien a la cuerda. A ver si por buscar al hijo de Inés va a dejar huérfano al suyo. Agárrese Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando éramos criadas. Y nos obligaban a bañar a Nuestra Señora. Nos daba tanto asco. Lucrecia, mírame. Mírame. Que Dios te acoja en su seno. ¿O no? ¡Ella lo escondió! ¡No os lo llevaréis! ¡No os lo llevaréis! O me dices dónde está el niño o tu hermana correrá la misma suerte que la madre superiora. ¡No os lo llevaréis! El cindón hizo el norte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y el bebé? ¿Dónde está el bebé? Aguante, por Dios. Allí. Allí donde sea más preciso. Saturn. El pozo. Es la alegría que se va a llevar Inés cuando vea al crío. ¡El niño ha aparecido! ¿Esto qué es? Dios santo. ¡Si son dientes! ¿Qué ha sido eso? Tranquilo. Es solo una rata. ¡Lo he perdido! ¡No! ¡No fumó! ¡No! 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 ¡No!